¡Buenas! ¿Cómo andan? Bueno, espero que el video este los agarre de sus casas y dibujarles. ¿Cómo tener tu propio estilo en el dibujo? Vamos a ordenarnos. Primero lo que tenemos que saber es qué es el propio estilo. ¿Qué es el estilo de un artista? Y por artista me refiero nuevamente a cualquier creativo. Sea dibujante, pintor, creativo publicitario, diseñador gráfico, escritor, director de arte, mundo de cine. Es un tema complejo, sobre todo de poner en palabras, así que por eso voy a apoyarme mucho en imágenes a lo largo de esta charla. Yo creo que el estilo de un artista es la combinación entre gusto, decisiones tomadas y habilidad o herramienta. También lo podemos ver como un lenguaje, como el idioma que elegimos para decir eso que tenemos para decir. Y acá quiero hacer una aclaración, un tema también súper atratado en el arte y es si tenemos que decir algo con nuestro arte. Si dibujamos, pintamos, ¿por qué queremos decir algo? Yo sinceramente soy de la partida que cree que dibujamos porque nos gusta, o hacemos arte porque nos gusta, o hacemos música o pintamos porque nos gusta. Después, si tenemos algo para decir, viene para mí después de que elegimos que amamos lo que hacemos, por eso lo hacemos, tenemos algo para decir, buenísimo, digámoslo. Pero para mí ese es el orden, no es el huevo o la gallina en este caso. Bueno, podemos empezar diciendo que todos somos distintos, que no hay dos personas iguales y que todos tenemos una manera distinta de digerir la realidad. Una manera única e inigualable. Sobre todo en el mundo de hoy y con todo lo que está pasando y con tantas posturas antagónicas, me parece que está súper, súper claro que no hay una sola realidad, que la realidad depende de quién la interprete. Y que un hecho puede ser visto de un lado, del otro lado, de un lado, del medio, de cualquier lado y todos lo van a vivir distinto. Entonces, si pasan cosas, la realidad de cada uno, la realidad de cada uno. La posición en la que cada uno interpreta o recibe las cosas que pasan. Esa es la realidad de cada uno. Muy bien, entonces que quede claro que todos somos distintos, cada uno interpreta de la manera que quiere, los hechos, lo que pasa, la realidad, cada uno le pone sus colores. Por ende, no existen dos personas iguales, no existen dos personas que piensen igual, con la misma historia, con la misma opinión. Así que todo lo que hagamos va a ser personal, todo lo que hagamos va a tener nuestro estilo, por más influenciado que esté. Y ahora vamos a hablar un poquito de las influencias. Volvamos un poquito para atrás. Yo les dije que el estilo es una combinación de gustos, decisiones y habilidades. Gustos, porque yo puedo elegir dibujar el cuerpo humano, la cabeza, puedo elegir hacer paisajes, puedo elegir dibujar arquitectura, puedo elegir hacer lo que quiera. Dibujo de cómics, caricatura, arte abstracto. En fin, ese es el gusto. Por decisiones, quiero decir, decisiones conscientes que hace uno, elecciones a la hora de llevar la obra a cabo. Por ejemplo, dibujo el lápiz, listo. Si elijo lápiz negro, la obra va a ser en blanco y negro, no va a ser en color. Esa es una decisión consciente y que va a condicionar nuestro trabajo. Si elijo trabajar en color, puede ser otra decisión. Puedo elegir colores tierra, puedo elegir toda una gama de rojos, una gama azules, puedo abrir el abanico y jugar con muchos más colores. Puedo elegir el material, puedo elegir con óleo, puedo elegir con acrílico, pueden ser tintas, pueden ser lápices de colores. Todas esas son decisiones que tomamos antes de empezar la obra. Y como les dije, esto va a condicionar el desarrollo y va a condicionar eventualmente el lenguaje y nuestro estilo. Por último, y no menos importante, las habilidades que nosotros tenemos. Y con esto quiero decir, uno tiene algunas habilidades naturales y otras a desarrollar. Uno tiene, digamos, ventajas y desventajas. Cosas que salen mejor, otras que salen peor. Entonces, primero lo más importante yo diría es identificarlas. Saber, yo soy muy bueno dibujando las figuras, soy bueno con proporciones, soy bueno con la línea, soy pésimo con el color, soy pésimo con las caras, soy pésimo con las manos. Bueno, soy pésimo con el paisaje o soy pésimo con el rock. Y soy bueno con la música clásica. Trato de hacer analogías siempre con la música y más cuando hablamos de esto como un idioma. Una vez siendo consciente cuáles son nuestras habilidades, tenemos que decidir si queremos desarrollar más una, más la otra. Si nos sirve más una que la otra para decir lo que queremos decir. Vamos a hacer un ejemplo con respecto a los escritores. Yo puedo ser muy bueno con oratoria y puedo ser muy gracioso y puedo tener una manera genial de comunicarme. Pero tal vez puedo ser muy duro escribiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y tal vez voy a hacer stand-up o voy a hacer discursos o voy a hacer oratoria. Pero tal vez no me quiero poner a escribir. Entonces, está bueno saber cuáles son mis cualidades para ver si quiero elegir ir por el camino de mis cualidades o si tengo que reforzar con algo de afuera. Un pequeño tip puede ser agarren varios de sus trabajos, tiren 10 dibujos en el piso o vean en la pantalla 10 de sus dibujos, 15 o 20. Y traten de poner en palabras lo que ven. De esta forma van a identificar más claro qué es lo que están observando, lo que opinan. Y qué desarrollar más, menos, qué decisiones tomar, cuáles son sus habilidades y cuáles no. Toda esta ensalada de decisiones que les estoy diciendo que hay que tomar, hacen al estilo. Mi consejo es, miren muchos artistas, tengan influencias variadas de distintas fuentes. Fíjense cómo resuelven problemas, cómo resuelven las sombras, cómo resuelven la textura, las proporciones, la línea, vean cuáles son las habilidades que tienen, cuáles son los pros y los contras. No demos más vueltas, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a arrancar hablando de Ilya Repin. Este es un artista ruso del 1800. Fíjense en el estilo de él cómo combina tanto una pincelada expresiva como con cierta precisión. Hay un contraste entre precisión y expresión. Pueden ver acá, yo entiendo que esto es carbonilla y también tenemos un contraste entre algo suelto y expresivo con las líneas y el valor de la cara, algo más preciso. Con este tipo de variables se va definiendo el estilo. Acá tenemos otro trabajo de él que muestra lo mismo, líneas sueltas, fíjense, de estructura y de movimiento, combinados con un estudio de valor, donde se ve en la cara, en el sombrero ese, en el pecho y un poco en la ropa, en los pliegues. Cómo uno articula las variables es lo que va definiendo el estilo. Acá hay un trabajo más de él, ahí dice 1894, donde nuevamente la combinación entre algo súper gestual como es el fondo y algo más preciso como puede ser la cara de ella y un estudio de valor. Tanto en el cuerpo como en el sillón donde está, se ve que hay una falta de pigmento, de sombreado, que le da luz, siendo que está sombreado del fondo. De nuevo, estas decisiones hacen al estilo. Acá podemos ver una analogía con la música. Este es John Frusciante, guitarrista de la Fred Hot Chili Peppers, que tiene un estilo muy original, muy propio, pero vean que no sale de la nada. John Frusciante, gran fanático como todo el mundo, de Jimi Hendrix. Si se ponen a analizar, hay mucho de lo que hace John Frusciante que viene de ahí. Y muy fanático de Steve Raybogan, que Hendrix... Steve Raybogan también está influenciado por Hendrix, pero pone su toque más de blues, más prolijo que Hendrix. Y Frusciante es una combinación de estos dos, más mucho corazón que él le pone, y un poquitito acá de James Brown, de funk. De funk, de rock más pesado. Pero fíjense, todas estas decisiones hacen a un estilo propio. Estas influencias variadas generan una voz propia. Volvemos al área de la pintura. Lucian Freud, un clásico, uno de mis preferidos, que trabaja mucho la textura de la piel. La piel, la textura, la carne, esos rojos, verdes, el color tierra. Ahora, acá pueden ver todavía más lo que les digo de la textura y lo roto y lo completo. Si se fijan la cara, si nosotros hacemos zoom, ustedes pueden ver que en realidad casi no hay ojos, nariz, son puras manchas. Pero bueno, es de nuevo el contraste del que hablamos como en Ilia, Repin, entre lo roto y lo construido, entre la mancha, entre lo figurativo y lo abstracto. Acá tenemos otro trabajo de él, en el que tiene una serie con estas señoras en los sillones de interior. Y ahí se puede ver todo el trabajo que él hace sobre la carne, la piel, los cálidos y los fríos de la piel, los interiores. Freud trabaja mucho en interior, sobre todo en su estudio. Y siempre de modelo vivo, tenía meses a la gente posando y marcaba en el piso con pomos de óleo cómo tenían que posar. Acá nuevamente pueden ver el movimiento que se genera con la pincelada, el espacio interior. Bueno, la piel se ve ahí en el brazo izquierdo de la chica, los cálidos esos. Mientras que el fondo, la tela que hay en el piso es una tela más fría, negra o verde. De nuevo, estas decisiones son las que hacen de a poco al estilo y a la voz. A la voz propia, a la voz personal, única. Acá lo tenemos a David Hockney con Freud, en el estudio de Freud. De todas formas, del que quiero hablar acá es de David Hockney. Hockney, muy conocido por su serie de piletas. Aunque todo su trabajo es fenomenal, es de los artistas más reconocidos actualmente vivos. Y él se denomina un colorista, ¿no? De nuevo, son decisiones muy conscientes. El uso de color que hace Hockney es espectacular. Ahora van a ver con otras de sus obras. Esta es una pintura de su madre. Fíjense los tonos de azules, los fríos del tapado de la madre, del suéter que tiene, el fondo, los ojos, contrastando con los cálidos de la piel. Y si pueden ver, Hockney tiene como una pincelada, entre comillas, infantil o juguetona. Que contrasta también, en este caso, con la madre, con esa mirada de la madre. Acá lo tenemos a él en su estudio, con algunos trabajos de fondo, que me imagino son en carbonilla, también muy sueltos. Muy sueltos, fíjense hasta cómo se viste hacia el personaje y a la obra, ¿no? Los colores, la media le combina con el sillón. Eso está muy bien, con la cara de la chica pelirroja. Un trabajo de él en lápiz, espectacular, ¿no? Donde él también decide tomar fríos y cálidos. Los fríos de la campera y algunos fríos en la cara. Con los cálidos de los labios, el ojo y el blanco del papel. Muy bueno. David Hockney también, de mis preferidos, sin duda. Impresionante su trabajo. Pueden ver como los colores ya son parte de su personalidad o su estilo. Hay otro de él, lo que les decía. Y lo que les decía en cuanto a las habilidades. Evidentemente, Hockney no puede o no quiere pintar hiperrealista. Y está perfecto y eso hace a su estilo. Son decisiones, habilidades, herramientas. Volvemos al área de la música. John Mayer. Acá lo tenemos a Mayer. Mayer, que también tiene un estilo muy original. Pero de nuevo, no sale de la nada Mayer. Mayer, esto para los que lo conocen es bastante obvio. Es muy fanático de Eric Clapton. Aparte, él lo dice. Muy fanático. De hecho, tiene shades y frases que son directamente de Eric Clapton. Recuerden lo que yo les dije. Si ustedes toman cosas de solo un artista, están haciendo plagio. Pero si toman de distintas fuentes, están construyendo su estilo y se están influenciando. Lo cual está perfecto. Por otro lado, muy fanático de B.B. King. Tocó con ambos. También tiene frases de B.B. King. Y él le agrega un componente pop popular, más digerible, al estilo de B.B. King, Clapton. Llega más público. Y eso lo hace John Mayer. Jenny Saville. Volvemos a la pintura. Tremenda artista. Tremenda artista. También soy muy fanático de ella. Ella es una feminista, es inglesa. Que también actualmente la está rompiendo ya hace varios años. Trabaja en una escala grande. Ahí están viendo un dibujo, imagino, en Cargón, en Cargonilla. Donde está haciendo mucha superposición últimamente. Y pueden ver, ella elige el tema de la mujer. Tiene una serie muy famosa de cirugías plásticas. Una serie muy famosa de cadáveres. Pero su tema es la mujer, el feminismo, el cuerpo humano. También se puede ver la carne, la textura. Todas decisiones que toman, los materiales, el óleo, hacen a su estilo. Acá nuevamente hablando de la sexualidad. Y por último, una serie que ella tiene también muy conocida de mujeres grandotas. Donde trabaja mucho los volúmenes, la piel. Y esto nos hace acordar directamente a Freud. Directamente. Vimos hace un rato una pintura de Freud. Bastante similar, digamos. No considero que le esté robando. Claramente está influenciada, digamos. El que no ve eso. Es bastante obvio. Pero es parte de su personalidad. Por último, Egon Gile. También un clásico. Nombré algunos maestros acá. Obviamente están quedando todos afuera. Pero bueno, no los quiero aburrir. No tengo tiempo infinito. Egon Gile, un trabajo espectacular. Y súper expresivo de la figura, del cuerpo humano, de la mujer. Unas líneas impresionantes. Unas curvas, un trazo. Trabaja mucho en acuarela. Mira, fíjense lo que expresa cada pincelada, cada línea. Como dijimos antes, a él no le interesa hacer una representación exacta de la realidad. Para mí eso no es lo más importante. Sí es importante hacer una representación de la realidad que uno ve e interpreta. También lo hablamos esto. La realidad de uno. El mundo de uno. Fíjense esas líneas. Miren la seguridad de esas líneas. Lo dice todo. En ese trabajo eligió una hoja más bien cálida. Un trazo color negro. No le dio color. Son todas elecciones nuevamente que hacen al estilo. Por último, este retrato más de frente. En el que digamos que hay partes en blanco. Y son decisiones nuevamente conscientes. Y una vez más, hacen a su estilo, a su realidad. Y a su personalidad. Como pintor. Como artista. Como se habrán dado cuenta, nadie nace de un repollo. Es imposible ser 100% original y no estar influenciado por lo que vemos todos los días en Netflix, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Bla, 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 bla. Cada artista que vemos deja algo en nosotros. Si uno se influencia solo de un artista y lo único que hace es copiar lo que hace de ese artista, está robando. Ahora, si uno está influenciado por muchas, muchas fuentes distintas y uno elige cositas que les gusta de cada una, eso es estar influenciado. Y eso me parece que es estar bien influenciado. Elijan bien sus influencias, sus ejemplos, sus maestros. Aprovechen que es gratis. De esta forma van a conseguir su lenguaje propio. Bueno, espero que les haya servido toda esta reflexión acerca del estilo. Acuérdense de siempre, dibujen mucho. Trabajando con mucha cantidad de a poco va a salir ese lenguaje que ustedes tienen adentro. Van a tomar las decisiones, van a ver cuáles son sus habilidades, cuáles no. Van a ir desarrollando el gusto con el tiempo. Así, así se va conformando el estilo, el idioma y su personalidad a través de su obra. Ya saben, cualquier duda que tengan acerca de esto, comentan acá en YouTube o me contactan por Instagram, que estoy todo el día metido ahí. Cero. Y recuerden, todos pueden dibujar sin excepción y todos pueden encontrar su estilo. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos.